Saludos, muchas veces nuestros árboles frutales no se pueden desarrollar bien por causa de los hongos que atacan, se van alimentando de la savia de nuestras plantas y por lo tanto éstas tardan en crecer, no pueden florecer y yo les voy a mostrar cómo preparar un poderoso fungicida casero, muy fácil que ayudará a que nuestros árboles frutales se mantengan sanos este arbolito de limón está siendo atacado por un hongo llamado la fumagina o la negrilla que va poniendo las hojas negras y va dañando los frutos, las flores, los frutos y también los tallos entonces vamos a tomar dos litros de agua, es importante que el agua no tenga cloro le vamos a agregar una cucharada de bicarbonato de sodio si usted puede conseguir el bicarbonato potásico pues se lo recomiendo que también es bastante bueno, le agregamos 4 cucharadas de aceite de ese de cocina entonces procedemos a mover para mezclar bien más adelante le voy a decir por qué yo le agrego aceite el aceite es bastante bueno en la agricultura orgánica entonces procedemos ahí agregarlo al pulverizador para así aplicárselo directamente en forma foliar a nuestras plantas comenzamos desde los tallos desde los tallos porque los hongos se van agregando en los tallos ahí en los tallos de las plantas y en las hojas ¿por qué el bicarbonato de sodio elimina los hongos? bueno, los hongos le agrada la acidez entonces el bicarbonato es alcalino cuando usted se lo aplica a las plantas disminuye la acidez que hay en los tallos y en las hojas de la planta entonces las esporas de los hongos que son los huevos no pueden germinar por lo tanto son eliminados ¿por qué le agregamos aceite? bueno, el aceite hace que el bicarbonato permanezca más tiempo adherido a la planta por lo tanto se le va a dificultar a los hongos pues desarrollarse en nuestras plantas este fungicida lo podemos aplicar luego de la lluvia como preventivo ya que los hongos regularmente llegan a las plantas en la humedad luego de que llueve bueno, tenemos lo que es humedad entonces ahí llegan los hongos también estos llegan cuando hay exceso de sol algunos árboles como el aguacate es bien atacado por la negrilla, la guanábana cuando están sembrados a pleno sol por eso es importante cada 15 días aplicar este poderoso fungicida orgánico muchas gracias y bendiciones